estamos en jurisdicción del municipio de san andrés y nos disponemos a iniciar una caminata de 50 kilómetros dividido en tres días desde carmelita hasta el gran mirador él es holandés holandés me llamo con ella es alemana hola yo soy sara encantada otro holandés y nuestro guía que es lo que nos espera en esta caminata que nos espera es un largo viaje pero con muy buena experiencia para que podamos conocer lo que fue la gran civilización maya bienvenidos a la ruta turística carmelita el mirador dos mulas se llevan el equipaje mayor y la alimentación que nos servirá que ocuparemos a lo largo de estos tres días las copas de los árboles nos dan su sombra para que nosotros podamos seguir disfrutando de esta caminata vamos a ver lo que es el tenado el coche monte las bolitas chachalacas de lo que es el mono abullador el viento se siente como secuela en medio de los árboles que nos sirven de marco para seguir avanzando en nuestro primer día nos hemos encontrado con este tipo de semillas se llaman copal estos son copales y han caído desde allá porque hay pericos ahí va nuestro abastecimiento van nuestros equipajes va la hidratación entonces aquí se le mete una bolsa y aquí se le empieza a hacer los cortes con el machete para luego ya todo cuando está cortado la goma viene produciéndose aquí así a la bolsa y por si quieren ambiente ahí va el musicón también ahí llevan son las 11 de la mañana con 50 minutos llevamos casi tres horas recuerden que esta caminata es de 5 días realmente agotador pero ahorita recargamos energías vean lo que nos espera que nos ya un poco más livianos más secos abastecidos hidratados seguimos rutas 5 kilómetros más y llegamos hasta el pintal el lugar donde nos toca acampar hemos ingresado a un área donde los árboles ya no crecieron tanto por la ubicación geográfica de este sector y el calor aquí es más sofocante en el área donde nosotros nos encontramos pues fue construida esta casa de roxana baldetti que hace una propiedad privada en el área de la biosfera maya el proceso de extinción de dominio de esta propiedad ya está en desarrollo este fuego de pelota tiene 45 por 15 es mucho más grande que el de chichén xa tintal es 350 antes a 100 después de cristo más de 18 kilómetros de recorrido aquí estamos en el sitio arqueológico de el tintal campamentos cartas pero llegamos con permiso buenas tardes hasta pasa y aquí está en este sector que es el área de cocina y comedor para todas las personas que nos estamos quedando en el tintal cuánto tiempo lleva usted trabajando acá y usted cuántos años lleva trabajando aquí trabajé 18 años como guía en turismo cuando las instituciones no habían entrado todavía a guatemala y fuimos de los guías fundadores esas que ven ahí al fondo son las nuestras en nuestra carpita y quería mostrarles cómo es que está estamos subiendo en estos momentos monumento conocido como enequén aquí en el complejo de el tintal todo mundo esperando la caída del sol allá al fondo más de 40 metros de altura y es espectacular esto es lo que hace valer la pena caminar tanto estamos viendo la caída del sol volvemos al campamento vamos a descansar y mañana desde primeras horas a entrarle de lleno de nuevo así que hasta mañana muy buen día iniciamos el día 2 esta caminata de 22 kilómetros que nos espera para el segundo día nos dirigimos hacia el mirador vean ustedes la señal que nos envían y siendo las 5 de la mañana en estos momentos vean la claridad en la que estamos son las 5 de la mañana y estamos iniciando la travesía de 22 kilómetros en algunas partes de esta gran calzada conocida como sac ve tiene un ancho de hasta 17 metros según las investigaciones que han realizado los arqueólogos es una gran plataforma donde los mayas construyeron son pequeños asentamientos pero ahí ellos tenían la longitud de poder ver cuando se comercializaba del mirador hacia el pintal a unos 25 minutos bajamos de la plataforma para un arroyo donde ellos lo usaban para traer piezas de otros lugares es nuestra compañía parte de nuestra expedición muchos no tienen la oportunidad de venir a hacer este tipo de actividades y entonces lo trasladamos a través de las distintas plataformas de Tujal Radio lo más importante es darle a conocer al mundo lo que Guatemala tiene seguimos avanzando por allá seguimos avanzando por allá seguimos avanzando nuestra travesía nuestro compañero ha tenido un pequeño incidente y lo hemos tenido que montar a la mula pero es más que todo por cuestiones de salud salud Diego hola nos hemos encontrado con un puentecito de hamaca se podría decir un barranco pero en tiempos de invierno se convierte en un caudaloso río en nuestro camino una serpiente de la especie coral una de las tres que hay aquí en la selva petenera junto a la barba amarilla y la cascabel nuestro guía dice que en caso de algún ataque trae el medicamento necesario hemos llegado al área de El Zompopero otro sitio de descanso a que se dedica usted con nosotros Sofía a cocinar bueno atenderlos para que ustedes se sientan a gusto son Carlos Marín es el arriero y encargado de las mulas nosotros seguimos ruta por allá estamos llegando el área de El Jabalí haremos un pequeño descanso todas las organizaciones que de una u otra manera tienen que ver con la conservación de los distintos trabajos que se hacen hongos e insectos los reptiles hoy tuvimos la oportunidad de ver de cerca esta serpiente el gran jaguar el puma de los que habitan en esta área los mamíferos y las aves Canadá Reino Unido Francia Canadá Canadá Australia Alemania Alemania Francia Italia Canadá Estados Unidos Guatemala Alemania 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 Ucrania Holanda Holanda Zacapulas Guatemala 14 de mayo del año 2019 10 de la mañana con 3 minutos una sandillita unos nachitos buena hidratación y a seguir toda la zona boscosa del Petén es plana y en un gran porcentaje las áreas altas que se ven son monumentos mayas y ahí está ante ustedes la majestuosidad de la selva petenera que pueden apreciar en estas tomas aéreas con este sonido escuchen este sector al que ya hemos ingresado es conocido como la muerta prácticamente eran las tumbas de las personas que fallecían eso fue en una de las fases de la época de los mayas posteriormente en una segunda ocupación ya los convirtieron en edificios públicos es decir se le dio otro uso y hemos ingresado y hace un calor totalmente sofocante acá y arañas muy grandes unas arañas hola la experiencia muy buena curiosidad sobre que habrá más adentro se nos permite aún el ascenso y aquí hemos nosotros llegado por supuesto tomando las precauciones del caso y el cuidado correspondiente para no provocar daños a la infraestructura de este monumento continuamos ruta rumbo al mirador pero nos hemos encontrado con un pecto grabado en la roca madre tal como lo describe nuestro guía que significa esto pues el material más duro que hay en la zona petenera por eso es que le llaman la roca madre y los mayas dejaron una escritura ahí en ese monumento que está al ras del piso bosque bosque árboles árboles y llegamos bendito sea dios llegamos es muy agotador aquí está nuestro equipaje listos para comer nos espera hoy vamos a despedir el día 2 con la vista del atardecer en lo más alto de la pirámide el tigre y vamos a llegar hasta acá lo que se conoce en la actualidad como la plaza central de tical podría ser ocupada en tamaño en dimensión todo este monumento que ustedes ven acá es justamente similar a esto han empezado los trabajos vean espectacular y aquí están los compañeros que tal bueno bueno ni más ni menos que tal Diego excelente si en sus posibilidades está hacerlo venga no lo piense tanto y si no pues disfrute de este reportaje aún falta más con ustedes ese hermoso atardecer y mañana iniciamos el recorrido de esos 45 minutos que nos separan de aquí hasta la danta para poder observar la salida del sol así que hasta mañana 4 de la mañana del día 3 nos disponemos a iniciar la jornada saliendo del campamento en el complejo del mirador estamos ingresando al complejo de la danta y empezamos el ascenso hemos avanzado lo más que podamos para que no nos gane el amanecer y valga la pena el hecho de haber madrugado 4 y 39 ya nos encontramos en lo más alto de la danta esperando la salida del sol el viento es lo que nos acompaña pese a que hemos madrugado no hemos contado lamentablemente con la fortuna de ver la salida del sol sin embargo no deja de ser espectacular ver el amanecer desde esta altura de 77 metros que es lo que tiene de la danta nosotros estamos aún a lo más alto de la danta y allá está nuestra compañera hemos iniciado conociendo algo de la danta hasta por allá es donde está el sol gracias a Diego por la asistencia también la danta es ni más ni menos que la edificación más grande construida en toda el área maya durante el preclásico tardío los antiguos habitantes aprovecharon una colina natural para su construcción y luego la conectaron a la ciudad por una calzada de 600 metros de largo los grandes basamentos de este complejo cubrieron un área de 300 metros de largo todo lo que hemos recorrido a lo largo de estos días existió 1800 años antes de lo que en la actualidad conocemos como el complejo de Tikal para estas construcciones fue utilizada la piedra caliza y en Tikal utilizaron piedra de fuego a lo que nosotros comúnmente le llamaríamos pequeñas montañitas o bultos de tierra la piedra todos son monumentos mayas aún no trabajado por los arqueólogos son parte del gran monumento de la danta venimos por todo esto que son las gradas artificiales y allá al fondo es donde continúan trabajando lo que se ve lleno de árboles es parte del monumento de la danta y ahí tienen que ir dejando estos árboles y según nuestro guía los procedimientos burocráticos para la autorización a Richard Hansen para que continúe con la excavación pues es lo que ha retrasado demasiado esto si vinieramos de abajo para arriba esta es la segunda planta la tercera la cuarta y la quinta donde intentamos ver el amanecer seguimos recorriendo la inmensidad de este bosque que ha crecido a lo largo de los siglos otro de los monumentos más altos que hay aquí en el complejo el mirador muy cercano a la danta es el de la pava podemos seguir viendo la magnitud de la selva petenera pero nada como estar sobre la danta y algunos de sus monumentos ya están totalmente restaurados cuando los arqueólogos logran entrar esto es lo que se ve el graderío principal de la pava iniciando desde acá hasta lo más alto que es de donde nosotros venimos estos tres monumentos los tenemos nosotros acá hay uno por acá hay otro y por acá hay otro y eso era el observatorio astronómico la pirámide de la pava a donde hemos ascendido hoy y la principal la pirámide de la pava definitivamente es monumental todo esto es la calzada principal que lleva hasta el monumento de la danta se encuentra este otro complejo maya que según nuestro guía era utilizado como lo que en la actualidad se puede denominar como un puesto de control para ver que los que vayan caminando rumbo a la danta cumplan con todos los requisitos tal como ocurre en la actualidad que cuando eligen a un papa él decide que nombre llevar así sucedía en aquel entonces con los caciques con los jefes mayas cuando eran nombrados desde este lugar ellos decidían a que dios representar y entonces eso quedaba plasmado acá y ahora hemos llegado al complejo que en aquel entonces era la plaza principal de la ciudad de El Mirador para mí en lo particular estar justo en este lugar es uno de los sueños cumplidos en uno de los monumentos más representativos de la historia de los mayas este es el friso que representa a los héroes gemelos del Popol Vuh Unapú e Ixbalanqué una pieza apreciada que fue construida ni más ni menos que unos 300 años antes de Cristo en piedra caliza y estuco es decir retocado con cal fina otro de los hallazgos importantes que han realizado los arqueólogos es el descubrimiento de este templo conocido como el templo garra de jaguar este fue edificado alrededor del año 150 antes de Cristo en el muro oeste se puede apreciar la alta calidad de materiales y sistemas constructivos desarrollados hace más de 2000 años cuando los habitantes de la ciudad de Calakmul lograron irrumpir y conquistar prácticamente el lugar del mirador una forma de demostrar el triunfo que ellos habían tenido es partir a la mitad todas las estelas le hago una invitación a toda la gente que vea tu reportaje que se asuman a esta caminata para ver con sus propios ojos lo que ustedes miraron lo recomiendo porque la verdad cada momento es único es una experiencia muy linda y además cada esfuerzo que uno hace vale pero diez veces la pena fue genial me gusta me gusta viajar los monstruos los árboles los árboles y los árboles y mirar lo que puedes ver no hay palabras para describir esta experiencia pero les he hecho muchas fotos que les puedo mostrar si van a Guatemala les recomiendo visitar este lugar realmente lo que me motivó a hacer esa gran caminata fue conocer más la cultura maya y conectarme ya que ellos son nuestros antepasados y que mejor lugar hacerlo acá en el reino de Can que es la cuna de la civilización maya desde la cima de el monumento de el tigre finalizamos una entrega más y solamente les pedimos que si les ha gustado que le den like y que lo compartan para que todo mundo conozca la travesía el gran trekking hacia la danta hacia el complejo del mirador tal como nosotros lo hemos hecho y hasta una próxima día 5 estamos de vuelta en carmelita lo logramos eso super agotados pero totalmente satisfechos el muro de la fama vamos a dejar constancia de que aquí estuvimos aún a tres horas en vehículo hasta la isla de flores día 5 fin no 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 Gracias por ver el video